...de mayo, que hoy justamente es el día del cierre de la Semana de los Jardines, así que nada, estamos muy rodeados de infancias por acá, así que vamos a ver con quién podemos hablar ahora. Nos encontramos con Yolanda Narváez, la directora de la Escuela Normal General San Martín, y le vamos a hacer unas preguntas. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, te quería preguntar primero en qué consiste esta actividad que están haciendo hoy. Perfecto, en el día de hoy estamos realizando el cierre de la Semana de la Educación Inicial, que ha sido una jornada maravillosa, bajo un lema, acerca a los libros, a tu vida y comienza a soñar, o sea que hemos trabajado todo lo que es reforzar la literatura, reforzar la alfabetización inicial, impactando en la comunidad, trabajando con las familias, con los abuelos, con todos, con todos, con todos, impactando en toda la comunidad. Perfecto, ¿han participado todos los niveles de nivel inicial? Exactamente, hemos trabajado en ambos turnos, salitas de 4, salitas de 5 y salitas de 3, más los profes de especialidades y las seños, todas. Perfecto, genial. Y bueno, para terminar, te quería preguntar de qué manera ustedes están cuidando a sus infancias, con las que están básicamente todos los días. En primer lugar te voy a decir que considero que las infancias, y sobre todo el nivel inicial, es la esperanza, ¿sí? Es la esperanza para realizar toda esta prevención a todo lo que puede ser aprender a convivir, a no a la violencia. Entonces, desde el nivel inicial, desde el amor, desde el límite cuidado y con amor, como siempre decimos, el trabajar con... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!